Nena, yo te quiero decir que un gran fuego vive dentro de mí Un santo yo pretendo ser, pero soy un pecador también Ey, 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 nena, tú no tienes que saber que soy un pecador también Rompí corazones tiempo atrás, un campeón de romance nada más Ante mis besos cederás, y si caes en mis encantos gozarás Ey, 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 nena, tú no tienes que saber que soy un pecador también Y hablando de placeres, tengo muchas mujeres, muy amplio es mi menú Algunas son mi tierra, tuveas de largas piernas, pero ninguna es igual que tú Y si tocas a mi puerta hoy, para ti mi nena, yo siempre estoy Un santo yo pretendo ser, pero soy un pecador también Ey, 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 nena, tú no tienes que saber que soy un pecador también Ey, 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 nena, tú no tienes que saber que soy un pecador también Y hablando de placeres, tengo muchas mujeres, muy grandes mi menú Algunas son mi tierra, tuveas de largas piernas, pero ninguna es igual que tú Y si tocas a mi puerta hoy, para ti mi nena, yo siempre estoy Un santo yo pretendo ser, pero soy un pecador también Ey, 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 nena, tú no tienes que saber que soy un pecador también Ey, 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 nena, tú lo tienes que saber, soy un pecador también Ey, 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 nena, tú lo tienes que saber, soy un pecador también